sean muy bienvenidos al canal gracias por estar aquí la receta del día de hoy es una receta de cuscús cuscús es un tipo de pasta hecha de sémola de trigo que muchos la confunden con un tipo de grano porque por lo general en las tiendas la ponen junto al arroz pero en realidad es un es un tipo de pasta esta receta es fácil es práctica yo estoy utilizando un tipo de cuscús o de grano más grueso pero pueden utilizar cualquier tipo de cuscús que ustedes tengan a la mano o el que más les guste también lleva a berenjena rostizada pasas canela molida y un toque de comino tostado que le aportan un sabor especial a esta ensalada de cuscús los animo a que se queden a ver el vídeo hasta el final a la que le den like que compartan ya que se suscriban si todavía no lo han hecho que eso es muy importante para que nuestro canal siga creciendo nuevamente gracias por estar aquí y ahora vamos a ver el proceso y 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 bueno para el cuscús tenemos aquí el cuscús cocido es una taza de cuscús crudo y cocido pues claro que como se dice esto crece los granitos de cuscús que estoy utilizando en este son algo grandes pero vienen de diferentes tamaños así que pueden utilizar cualquier tipo de cuscús tengo berenjena esas son berenjenas que corte en cuadritos les puse un poco de aceite de olivo y sal y las puse al horno hasta que estuvieran rostizadas pero no quemadas unos 15 o 20 minutos a una temperatura media tengo allá cebolla esa es un cuarto de taza de cebolla más o menos pero le pueden poner cebolla al gusto pasas cilantro y perejil este es comino molido tostado y voy a estar utilizando vinagre balsámico y un chorrito de aceite de olivo así es que vamos a mezclar todo esto también voy a estar utilizando canela molida pero eso me olvidé vamos a comenzar con la cebolla pueden poner cebolla de cualquier color las pasas estoy utilizando un tercio de taza pero eso puede ser al gusto puede ser más o puede ser menos este es como unas cuatro ramas de cilantro y perejil este lo tenía congelado porque no tengo fresco una cucharadita de comino molido y tostado media cucharadita de canela le pueden poner al gusto le pueden poner más o menos el dulce de la canela contrasta muy bien con la acidez del vinagre balsámico y lleva dos cucharadita de vinagre balsámico para que la presentación quede un tanto digamos de color claro no tan oscuro por lo general usan vinagre balsámico blanco pero yo no tengo blanco y me gusta el del oscuro y ponemos las berenjenas estas son dos berenjenas medianas las que tengo aquí también le voy a poner una cucharada de aceite de olivo extra virgen y mezclamos esto se puede servir con carne de borrego oveja carne de cabra carne de vaca pollo o vegetales es una acompañante es una especie de ensalada fría digamos es muy rico esta es una ensalada que nos gusta mucho especialmente cuando nos acompañamos con carnes pero a veces lo comemos así solo con vegetales al vapor no estoy agregando sal de momento porque la berenjena llevaba sal y el cuscuz a la hora de cocinarlo le puse sal entonces es una de las razones por las que no estoy agregando acá sal hasta que lo pruebe necesito un toque de pimienta pero de sal está bien para mí está bien no necesitan más también le pueden picar aquí si quieren este yerbabuena o menta hojitas de menta fresca y eso le da un toque muy rico y esa es la opción personal también eneldo a mí me gusta mucho el eneldo no tengo eneldo fresco voy a buscar a ver si tengo congelado pero el toque de canela con el vinagre y las pasas se complementan muy bien es una combinación muy muy rica si no tienen vinagre balsámico le pueden poner a una cucharada de vinagre blanco un toquecito de vinagre blanco no más una cucharada sería mucho aunque de manzana sería lo ideal pero el sabor que le da al vinagre balsámico es único bien voy a dejar esto aquí y una vez que voy a hacer el plato de la foto y les muestro como lo voy a servir y esto lo voy a estar sirviendo con con una carne que tengo en el horno y una sopa de un matzo así es que voy a tomar la foto espero que me salga bien ahora que que todavía tengo luz ok listo y así quedó la presentación final esta es la sopa de matzo más adelante les voy a estar dejando la receta espero que se animen a hacer la receta si la hacen no olviden compartir con nosotros sus fotografías en nuestras redes sociales utilizando el hashtag llamas cocina guanaca gracias por ver el vídeo hasta el final no olviden darle like y compartir y suscribirse a los que todavía no lo han hecho y los espero en un próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo